Música Quisiera escuchar de tus labios, tan siquiera o no Nada dice, nada me contestas, no encuentro razón Pero algo tu quieres decirme con esa mirada Que me mata, que me mata y me llena de pasión Mujer Y yo Se quiere estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Por eso es que en esta misma noche yo voy a confesarte Cuanto daría por tenerte Espero cuando te pregunte, no digas que no Mujer Y yo Se quiere estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Espero cuando te pregunte, no digas que no Música Se quiere estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Espero cuando te pregunte, no digas que no Música No quisiera La vida entera Y entregarte el corazón Música Eso es lo que más quisiera Música Yo quisiera La vida entera Quisiera escucharte a tus labios Que tú me quieres de vera Yo quisiera La vida entera Y que tú viajes conmigo Solita una vida entera Música Música Yo quisiera La vida entera Escúchame mi vida lo que siento por ti Escúchame mi cielo que yo soy para ti Yo quisiera La vida entera La vida entera Estar a tu lado Y siempre juntito a ti Quisiera Yo quisiera La vida entera Quisiera tenerte Quisiera besarte Y quisiera ser Todito tu amor Música Yo quisiera Yo quisiera Darte Todito mi amor Yo quisiera Y así tocar el punto De tu desesperación Yo quisiera Quisiera tenerte Quisiera abrazarte Yo quisiera Y llenarte a tu vida De amor y pasión Yo quisiera Quisiera tenerte Entre mis brazos Yo quisiera Acariciarte Y besarte Por siempre quisiera Yo quisiera Que rico y sabroso Estar contigo Yo quisiera Que rico y sabroso Espero cuando te pregunto Y tú digas Que en fin Música 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 CC por Antarctica Films Argentina